Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos en el Caracara. Siempre domingo estreno, 23 horas y todo tipo de repeticiones de lunes a jueves en distintos horarios. Y los viernes, usted ya lo sabe, por años. Viernes a las 11 de la noche, sábado a las 9 de la mañana, sábado a las 6 de la tarde, sábado a las 12 de la noche, domingo a las 13 horas. Y después viene el estreno de la semana. Estamos además en YouTube los lunes a partir de las 11 de la noche para el planeta. Y estamos siempre en el Hotel Renaissance Santiago, el hotel 5 estrellas más sustentable de Chile. Tus eventos con nosotros reducen la huella de carbono, matrimonios, empresas, eventos para pymes, medianas, grandes empresas, celebraciones, lo que usted quiera. Y mucho más. Visítelo en su web, renaissanceantiago.cl o en su teléfono, 2267-88888. En ochos no nos quedamos. Así es la cosa. Tenemos invitados muy particulares. Viva los emprendedores, viva los creadores, viva los chilenos de corazón que empujan el carro para salir jugando, para salir adelante. Siempre pro-emprendedores, por cierto. Los emprendedores en Chile dan el 80% del trabajo a todos nosotros los chilenos. Esa es la realidad, aunque algunos lo desconocen. Tenemos en esta oportunidad dos grandes emprendedores. Don Claudio Rojas Fritz, bienvenido Claudio, el hombre que sabe más de riego en Chile. Tengo 250 mil informaciones al respecto y es un crack. Y Don Matías Schomburg, me he ensayado toda la tarde. Schomburg, ¿no es cierto? Un hombre que sabe como nadie de la visión. Bienvenidos amigos, me encanta poder contar con ustedes y conversar. Les agradezco vuestro tiempo. Claudio Matías. Claudio, estamos en una sequía horrible. Tenemos 7500 milímetros de déficit de agua y no llueve en Chile como llovía hace 10, 15, 20 años. Yo viví en el campo y llovía 30 días seguidos. Entonces el riego es fundamental y tú sabes demasiado de esto. ¿En qué estás? ¿Cómo se llama tu empresa? ¿Qué resuelves? ¿Cuál es la temática, Claudio? Bueno, ya que todos somos del campo, sabemos que el 70% del agua que cae, se consume, es del sistema agrícola. El 70% del agua que existe, que se consume en el país, se va en el sistema agrícola. Ya. Hay un saldo que se lo lleva la minería y hay un saldo que nos llevamos nosotros en nuestras cosas normales, comunes, de los hogares domésticos. Ya. Esas son las proporciones. Esas son las proporciones. Eso a nivel planetario. A nivel planetario. No es solamente chilito lindo. No. En Chile estamos en el 76, 78% del consumo del agua se lo lleva la agricultura. Ya. Y en base a eso, nosotros desarrollamos o tenemos, yo dirijo, soy fundador de la escuela de riego automático, en el cual sacamos técnico, por llamarlo de alguna forma, donde le enseñamos a hacer, desarrollar, crear, modificar riegos automáticos con ahorro de agua. Ya. Y eso es tanto para la agricultura como para jardines pequeños. O sea, puede ser una persona que tenga un jardín de 4 metros cuadrados, pero en esos 4 metros cuadrados, si tiene 4 metros de pasto, ocupa 10 litros de agua diario por metro cuadrado para poder regar. Ya. Y nosotros optimizamos. Traemos productos desde Alemania, Estados Unidos, desde Canadá, para desarrollar un riego automático con ahorro de agua. Y el ahorro es cuánto? Si se gastaba, se consumía 10, tú lo resuelves a cuánto? A 5? A 4? A 3? Lo que sucede es que hay una mezcla. ¿En qué sentido? Para poder llegar a un ahorro óptimo no solamente necesitamos la planta nativa o el árbol nativo. Necesitamos preparar la tierra, el terreno, para que ese terreno tenga oxigenación, tenga ventanitas donde los insectos viajen, donde el agua pueda penetrar la radiculación y se quede en la radiculación de la especie. Porque nosotros no sacamos nada con regar arriba, en el horizonte de la tierra, si es que el agua no ha llegado a la radiculación de la especie. Claudio, Claudio Rojas Fritz, ¿cuántos años llevas tú en esto? ¿Y cómo llegaste a esta disciplina y a esta ciencia, por Dios santo, tan necesaria? En Uruguay no hay agua, no hay ni agua mineral. Yo le contaba en otras oportunidades que yo llegué a trabajar de chofer para Fernando. Ya. El Tata Fernando. El Tata Fernando. El Tata Fernando. Yo llegué a trabajar con él. Una amiga nos llama por teléfono, me llama por teléfono y me dice oye, ¿cómo dónde me ayudas a encontrar una persona que nos ayude a que viaje con mi papá? Porque su papá, paisajista, se dedicaba al tema del río automático, lo habían operado. Ya. Y no podía manejarlo. Claro, lógico. Y yo llegué a trabajar con él haciendo de chofer. ¿Cuántos años atrás, Claudio? 25 años atrás. Hace algunos días. Hace algunos días. Hace algunos días. Y de él aprendí muchísimas cosas. Después jubiló. Yo con Fernando converso prácticamente todos los días. Hoy día es solamente consultor por teléfono. De verdad, hacemos consultas varias. Vario pintas. Y seguí con el negocio. Le compré el negocio. Mirá. Que se llama Arte Verde. La matriz original se llama Arte Verde. Arte Verde. Arte Verde. Arte Verde. ¿Esa es tu página? ¿Esa es tu Instagram? Arte Verde.cl en todas las redes sociales. Escuela de Riego Automático.cl en todas las redes sociales. Y Riego Automático.cl en todas las redes sociales. Le vamos a poner punto suspensivo a Claudio Roja Fritz. Y seguimos aquí con el gran Matías Schomburg. Schomburg. Así es. Matías, tú eres el experto number one de la visión. La visión tiene que ver con la vista, con los ojos. Cuéntanos la historia. Mira. Y representante de SAIS, nada menos. Tengo acá como mi colega emprendedor, también traigo productos de Alemania. Nosotros somos una empresa que estamos asociados con SAIS para operar en Chile. Ópticas especialistas que ponen un poco la diferencia de lo que hoy día encuentras en todas partes. Que es una óptica. Tú normalmente ingresas a una óptica, vas, te paseas, eliges un marco, te pones el marco y entre medio pasas la receta al lado y te dicen... No me digan nada porque yo tengo que conocer las panaderías en el supermercado. Un asco. Es que claro, andamos todos en esa porque en el fondo no le asignamos mayor valor a la calidad del cristal. A que podemos ver mucho mejor. Y existe un umbral de adaptación muy alto en la óptica. Quiere decir que tú crees que ves muy bien, pero la verdad es que tienes un problema de que no estás viendo tan bien. Empezamos con las molestias al leer, no vemos bien al manejar, no calculamos bien las distancias. Nos dicen cuando sacamos carnet de manejar, señor usted tiene que hacerse anteojos, etc. Pero normalmente somos bastante reactivos y dejamos... El manejo de noche, Matías. El manejo de noche es clave. O sea, hay productos especialistas para reducir los deslumbramientos, para mejorar los contrastes en situaciones de baja luminosidad. Todo eso son especialidades de los lentes. Pero nosotros vivimos educados o estamos acostumbrados, digamos, a que los lentes son un commodity. Cualquier lente es lo mismo. Voy a la óptica y me hacen el lente. Nadie sabe. Hasta en la farmacia. O sea, hasta en la farmacia te hacen anteojos de lectura. Y nosotros lo que más que nada evangelizamos y lo trabajamos, porque trabajamos junto a una marca multinacional tremenda que es SAIS. SAIS. Son los mejores del mundo, para decir las cosas por su nombre. Sin duda que sí. Tenemos una larga trayectoria y, me digo, tenemos con mucho orgullo trabajo asociado con SAIS. Son 177 años mejorando la óptica en el mundo. Entonces, es algo que realmente te apasiona cuando te empiezas a meter y empiezas a darte cuenta que lo que podías ver con tus anteojos, cuando te haces algo de muy buena calidad, es impresionante. Llegas a ver detalles, llegas a ver cosas que no estaban en tu radar hasta ese minuto. Matías, ¿y es efectivo que con esos anteojos SAIS, que tiene 20 modelos, 30 modelos distintos o 40 modelos distintos? 3.200 productos entre cruces de alternativas. Tú me puedes traer una receta. 3.200 productos. Así es, 3.200 y tanto. ¿Cuál es la gracia? Básicamente, evangelizar. En un país en que tenemos un modelo de óptica bastante convencional, en que vamos al mall y nos atendemos, como te explicaba, básicamente partiendo del marco y explicando de ahí, avanzando hacia adelante, nosotros venimos a explicarle a la gente que realmente existe en tecnología. Y eso pasa por un proceso. Y el proceso de atención nativo de los SAIS Vision Center, que es la óptica que nosotros estamos operando en cine, tiene que ver con una entrevista. Por ejemplo, tú me dices, mira, Matías, mi problema es que yo no leo el computador. Bueno, yo fui el otro día a tu local y llegué con estos anteojos y me miraban con una cara porque realmente, bueno, tú sabes, porque se quiebran, se doblan, uno ve más o menos y todo más o menos. Matías, disculpa, una consulta. Entonces, ¿debo entender con esto de que no todos los cristales son de la misma calidad? No todos los cristales son... Mira, hay cinco materiales distintos para hacerte una misma receta de anteojos. Y de ahí partimos en diseños. Tenemos cientos de diseños. Porque no es lo mismo hacerle un anteojo de cerca a un piloto, que es una señora que se dedica a la alfebrería y están gastando joyas. Los dos tienen la misma necesidad. Los dos pueden traer una receta del oftalmólogo que sea la misma, pero la diferenciación se produce a partir de cómo entendemos lo que hace la persona y le ofrecemos el producto adecuado. En tu caso, por ejemplo... O sea, es un terno a la mejilla, por ejemplo, alguna cosa. Es un... Es... A ver, el otro día estaba hablando con un amigo y es sastrería óptica, básicamente. Sastrería óptica, qué buena canción. Sastrería óptica. Sastrería óptica, pero todo el mundo diría, sastrería óptica, ah, me hacen un marco choro con... Eso es totalmente posible. Pero eso está dentro del campo del diseño, de la estética, de cómo tú te vas a ver. Pero cuando hablamos de sastrería óptica, quiere decir que yo voy a personalizar el lente, el tallado de ese lente, los filtros que trae ese lente, el material del que está hecho ese lente, para tu necesidad. Y así llegar a una acomodación, una personalización máxima. Eso lo podemos hacer gracias a SAIS. Si yo no trabajara con SAIS, no podría ofrecerte esto. Básicamente eso es lo que trajimos. Y para los efectos prácticos, Matías, en tu local, Alto Lasconte, muy conocido por lo demás, en tu local, tú tienes una maquinaria, que la conocí el otro día, una maquinaria, o como se llame, impresionante, porque estás como... Estás rodeado de luces, lentes, focos... ¿Qué miden qué? Te explico. Cuando tú... A ver, hay todo esto, lo que le explicaba, es un proceso cuando te hacen los anteojos. Entonces, yo primero tengo que identificar a través de una entrevista qué necesitas tú del anteojo, para qué rendimiento necesitas ese anteojo, y luego pasamos a una etapa de la recomendación y optimización. Tú eliges un marco, viene la parte estética, a ti te gustan los redondos, vimos algunas piezas redondas, ahí están medio comprometidas, te probaste tu pieza redonda, y yo necesito conjugar tu receta, que la dio el médico oftalmólogo. Segundo, la tecnología que mejor se optimiza para lo que tú necesitas, y tercero, ese marco, y cuarto, la forma de tu rostro. No todos tenemos los ojos a la misma altura, somos asimétricos, somos más asimétricos de lo que pensamos. Somos más asimétricos. Mucho más asimétricos de lo que pensamos. Las distancias pupilares, a veces tenemos el centro de la pupila, mirando al frente, está mucho más distanciado en un ojo que en otro, tenemos un ojo más arriba que el otro, más hundido que el otro. Todas esas consideraciones, trabajamos en un campo, trabajamos nosotros, como yo digo, en un campo de fútbol, en milímetros. Todas esas decisiones son milimétricas, y el campo de la óptica es un campo físico, muy técnico, en el cual pequeñas variaciones a esa escala, permiten optimizar un lente. Entonces, este equipo que tú viste, que te probaste, que es el único que hay en Chile, se llama Bisufit 1000, y ese equipo lo que hace, te toma a través de nueve cámaras size, que son las mejores del mundo, te toman una imagen de tu rostro que conjuga los cuatro aspectos que yo te decía. Y con eso optimizamos para fabricar un lente específico para ese marco, para tu persona, con tus necesidades visuales y con las características del portafolio que tú elegiste. Me parece extraordinario, porque yo creo que en general, todos nosotros, chiquillos, chiquillas, que nos están mirando por todos lados, y estamos en YouTube, recuerde, además, lo que queremos es tener un antiólogo para que veamos siempre bien, sin necesidad de cambiar, antiólogo para esto, antiólogo para el otro, antiólogo para esto, porque al final es un desastre. Así es. Antiojo multiuso, no sé si es un término muy primario, pero... Así se pierden, así se rayan, andamos sacando, entonces, el antiojo es barato y volvemos a comprar otro antiojo básico, un antiojo básico, no, si me lo pongo, se me río, pero la idea es tener un muy buen parque. O sea, no puede ser un lápia pasta, que alguien te pide un lápia pasta y no lo viste nunca más. Es así, exactamente. ¿No es cierto? Es así. Es así. Tú tienes que tener tu buena pluma, que tú la usas siempre, porque te acomoda, porque es como tú escribes. Claro. Y yo me acuerdo de la época de mi abuelo, la pluma no se presta porque la pluma está con el estilo de escritura de cada persona. Total. Básicamente, tu estilo de mirar, se puede hacer una sastrería en base a eso. Qué notable, qué notable. Oye, y la sastrería del riego, querido amigo Claudio, ¿cómo es la sastrería del riego? ¿Es así tan sastrería? O hay para todos los modelos y para todas las inquietudes, para la parcela en San Felipe, para la parcela en Rancagua, en Talca, la sequía, en Santiago, los jardines. Bueno, tú tienes una cantidad de clientes importantes. Me recuerdo siempre que cuentas que tú estás a cargo de los jardines de la iglesia de San Francisco. Así es. Qué cosa más linda. Qué entretenido. Qué lindo. ¿Cómo llegaste a eso? Cuéntanos un poco. La verdad de las cosas es que un día llaman por teléfono, porque tengo publicidad, y fui a conversar con, en ese momento, no sabía quién era, porque era una persona andada de civil, igual que nosotros, ¿verdad? Y me muestra el jardín. ¿El jardín interior? El jardín interior. Sí, yo lo conozco, porque hemos hecho... Tiene 400 años de historia. ¿Cuánto? 400 años de historia. ¿Y estaba seco como Iesca? Estaba seco. No tenía hasta ese momento un río automático que fuese acorde a lo que se necesita, porque además es un jardín que cuenta con... Es un jardín de campo, prácticamente. Claro. Es un jardín que cuenta con todos los corredores biológicos que debieran existir. O sea, tiene tortuga, tiene un sector donde hay ave, tiene un sector donde se pasea, a lo mejor, un conejo. Por lo tanto, es muy rico en nutrientes ese jardín. Ese jardín. Es un jardín de campo. Recordemos que San Francisco partía en la Alameda, llegaba por San Francisco hasta Avenida Mata, y ahí está la casa hoy día de los san franciscanos. Claro, claro. Y ese jardín es el más antiguo de Chile. El jardín tiene, como les digo, 400 años. Desarrollamos, modificamos y creamos un río automático acorde a lo que el... O sea, es traje a la medida absolutamente. Es interno a la medida, sí. Cuando fuimos el otro día, nos encontramos y tú me dijiste, esto está muy mojado, me llamó mucho la atención, porque dijiste, aquí hay mucha agua, está muy regado. Sí, te lo mencioné. Eso es perjudicial para la naturaleza. Sí, por supuesto. Porque las capas de la tierra soportan X cantidad de litros de agua por metro cuadrado. Por lo tanto, si tú, en un terreno, además, que está prácticamente, que parece a Ireda, no hay vida. Está con mucha sal. Si le has tirado mucho abono, mucho sintético, que es lo que sucede en los campos chilenos, ¿verdad? A nivel planetario. Sí. Por lo tanto, ese terreno necesita estar un tiempo, más o menos largo, sin la cantidad de agua que le arroja a todo el mundo. Con una manguera o con un riego automático que funcione a media. Oye, Claudio, ¿y qué viene primero? ¿El terreno greda de base o por sobre riego se van quedando esos terrenos greda que a veces uno ve que son regados, pero que no crecen las plantas? ¿Qué es primero? El terreno base abajo es prácticamente piedra, roca o greda, depende del lugar del planeta donde lo encontremos. ¿La cuenca de Santiago? La cuenca de Santiago, que es una cuenca que se estudia en la universidad a nivel planetario, ¿sabes? Se estudia en la grada de Santiago, en arquitectura se estudia, porque es una grada muy particular. Medio aluvial también. Y que tenemos que son raíces de cerro, o la montaña, la cordillera, ¿verdad? Que hacen que podamos levantar algunos edificios. Por la altura. No en todos los lugares del planeta se puede levantar edificios, por la característica del terreno. Claro. En Dubái, imposible, prácticamente, aunque lo han levantado con mucha ingeniería. Si nosotros nos vamos a Estados Unidos, ¿verdad? En algún lugar puede levantar rascacielos de 150 metros de altura, pisos de altura, porque se busca la roca. Y en el caso del riego automático es prácticamente lo mismo, va a depender del terreno. No es lo mismo regar a nivel del mar, ejemplo, viña del mar, que regar en San Carlos de Apoquindo. En San Carlos de Apoquindo, la estructura del paisaje y del terreno es totalmente distinta. O sea, no es llegar y poner los riegos, digamos, y el motor. No es eso. Y lo mismo sucede en la agricultura. En la agricultura hay que hacer un estudio del terreno para poder saber qué es lo que siembro. ¿Cuánto tiempo he sembrado? ¿Qué tipo de agua le he tirado? ¿Verdad? Claro. Y es por eso que hoy día está muy de moda, o no más de moda, hay una tendencia de hacer una agricultura regenerativa. ¿Regenerativa? Regenerativa. Ocupando, no ocupando tanto, tanta tecnología. Recordemos que de 1840 en adelante, y después con las guerras mundiales, ¿verdad? Se necesitaba alimentar la humanidad. Claro. Por lo tanto, se crearon los insecticidas, se crearon las proteínas, pero todo es sintético que va matando, porque mata a los microorganismos que hay en terreno. Y al matar el microorganismo, ¿de qué forma lo matan? Afectando al sistema nervioso central. Y los bichitos mueren. Claro. Y las lombrices mueren. Y eso viene de vuelta, porque hoy día necesitamos hacer cosas naturales, porque el tomate no tiene... Es muy bonito. Hacemos cosas que sean visualmente muy bonitas, pero que no nos genera mucha nutrición natural, por llamar. El otro día, fíjate, yo ando a una feria, al caserito de siempre, y me dijo, oye, Don Tomás, aquí tengo tomates de primera y tomates de segunda. Yo le dije, mire, yo soy nacido en el campo, región de Ñuble, no, primera vez en mi vida que oigo que hay tomates de primera y de segunda, eso no lo he oído nunca. Me dijo, así están las cosas, así están las cosas. Y esto del tema de meter tanta tecnología a los campos ha hecho que los campos, si bien es cierto, producen, pero están matando la materia orgánica. No hay humus, no hay compost, no hay nada. La tecnología, Claudio, la tecnología, los equipamientos para el riego, Arte Verde, tu empresa, evolucionan cada seis meses, cada un año, va cambiando todo a toda velocidad. Pregunta que también le voy a hacer a Matías. Yo creo que el desarrollo tecnológico va cambiando cada cuatro años, cada cinco años en el tema de los riegos. Eso es el volumen, porque yo tomo los catálogos de hace cinco o siete años atrás, los comparo con los de hoy día, y hay una diferencia en que el regador alcanza un radio de seis metros y del 2015, y el de hoy día alcanza un radio de ocho metros, con el mismo consumo de agua. Mira. Qué interesante. O sea, yo saco un poco de lo que dice Claudio. Sí, Matías. El futuro de la agricultura, el futuro de toda esta actividad que tú realizas, está un poco en el pasado, ¿no? A ver. ¿En algún sentido? En algún sentido, o sea, ojalá se quede en el pasado. Ya. Porque hoy día los campos, el campo hoy día en un 60% a nivel planetario, está erosionado. ¿Erosionado? Sí. 60. Hay lugares en el planeta donde está en un 90% erosionado. Por ejemplo, en todo lo que es África, Asia. Sobre explotado. Por lo tanto, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros en la escuela de río automático? Hemos sacado cursos donde le enseñamos cursos de corredores biológicos, cursos de agricultura sustentable. ¿Y quiénes son los que toman esos cursos? Agrónomos, forestales. Es súper transversal en todo caso. Para la persona que tiene una parcela y quiere hacer un compostaje, quiere aprender a... quiere generar su propio durazno o su propia ensalada, ¿verdad? Con el tomate, pero que tenga aromas. Sabora de tomate. Y eso se genera no aplicando tecnología, no aplicando a todas las industrias que nosotros ya sabemos. Claro. Matías, y la evolución de SAIS, vuestra representación, el tema de los anteojos, ¿va evolucionando a toda velocidad? Una locura. ¿A ese nivel? A ver, es que tenemos que entender primero que nada qué es lo que es SAIS en el mundo. SAIS es una empresa multinacional fundada en el año 1846 por Carl Sais. O sea, es una empresa que tiene 177 años de evolución y que tiene el liderazgo no solamente en lentes de anteojos. O sea, si uno mira hoy día, la óptica oftálmica creo que marca dentro del 20, 15, 20% de lo que es la óptica oftálmica, marca un 15 o 20% de lo que es los ingresos de SAIS. Los ingresos de SAIS vienen de un campo de la óptica que es inmensamente grande. Ellos, por ejemplo, tienen los equipos de litografía digital que mediante sistemas de condensación de luz imprimen los microchips más pequeños del mundo. Que yo hoy día en este reloj tenga toda la información de lo que pasa en mi celular, puede hablar por teléfono, tenga medición de mi salud, etc. se produce gracias a que hemos logrado comprimir y condensar la información al formato más pequeño posible. Y eso no sería posible sin equipamiento SAIS que permite condensar el haz de luz a la millonésima parte de un micrón. Que eso permite hacer los microchips hoy día casi invisibles. Se trabaja a nivel microscópico con el almacenamiento y el procesamiento de información. SAIS es líder en equipamiento médico, SAIS es líder en todos los sistemas de litografía digital, como te decía, en los temas de todo el equipo tuyo que el otro día estuvimos grabando allá en la óptica. Sí. Estábamos mirando, yo venía conversando con tu equipo y la cámara adaptaron un lente SAIS para lograr el gran angular. La gente que trabaja en cine, en fotografía, sabe que lo mejor que puede usar su cámara es un buen lente SAIS. Son de altísimo costo, se arriendan, son eso. Entonces, todo lo que se hace en el desarrollo de todas esas tecnologías, tanto o más exigentes que es lo que es la óptica optálmica, va traspasando, esto es un ecosistema de conocimiento, va traspasando de manera de hacer sinergías del conocimiento para poder producir los lentes con toda esa tecnología prita. Y ahí tienes filtros, etc. O sea, yo hoy día podría ir a tu negocio, ¿verdad? Y decir, oye, necesito unos lentes para sol con determinadas características. Sí, totalmente. O sea, a pedido. Totalmente. O sea, yo tengo 25 tipos distintos de lentes de sol. Existen sol espejado, fotocromáticos espejados, lentes semisoleados con gradientes de color que se oscurecen, lentes oscuros completamente, polarizados de distintos colores para distintas actividades. Por ejemplo, tú trabajas en el campo, hay un producto que se llama Skylet y hay un producto que se llama Skypol que sirven para la gente que trabaja mayormente en el aire libre, genera mejor contraste. Y tenemos de ahí un universo de posibilidades. Lo que pasa, lo que es importante entender es que SICE es mucho más que la óptica de los anteojos. SICE es el líder mundial en óptica de precisión, entendiendo la óptica como el concepto de la óptica. Es un mundo. Por eso te hemos invitado, Matías, para que explique. Oye, vamos a ir rápidamente a una pausa, estamos en el cara a cara de siempre y volvemos con don Matías y don Claudio. Amigas y amigos, yo me compraba mis anteojos en un supermercado, en una farmacia, en una librería, en cualquier parte. Recibí un desafío fantástico. ¿Qué me convenció? La tecnología, la atención, el servicio y el respaldo de SICE Vision Center. Calidad, tecnología y precisión óptica alemana. SICE Vision Center. Aquí, en Alto Las Condes. Según nuestra visión, hoy en día estamos en un país multicultural y esto conlleva una gran tarea. Hay más decisiones y más violencia. La seguridad debe evolucionar para poder controlar los nuevos actores delictivos en AS Group Chile. Diseñamos estrategias efectivas para quienes necesiten una solución de seguridad definitiva, reuniendo profesionales de la área y fusionando el recurso humano con la tecnología. Puedes visitarnos en www.asgroupchile.cl o al fondo 569-4524-7770. Sesinas Chillán, productos boutique, condimentos naturales, variadas, exquisitas, espectaculares, premiadas en todos los continentes. Sesinas Chillán para la gran familia chilena. Sesinas Chillán, las mejores. Ven a cambiar tu vida invirtiendo en un lugar con paisajes llenos de magia, patrimonio, cultura y ciencia a minutos de las hermosas playas de La Serena y Coquimbo, cercano al aeropuerto en la zona menos explorada del Valle del Elqui. Visita www.miradordelasestrellas.cl Johan Sandoval, RIMAX, celular 968-13-4906, www.jsandoval.cl Naturaleza, plusvalía, confianza. Hoy más que nunca no da lo mismo con quien invertir. Hazlo con los número uno mundial y el sello de calidad Johan Sandoval, RIMAX. Proteja su hogar o empresa con los mejores. Líderes con más de dos décadas de experiencia en el mercado nacional. No más termitas, palomas y roedores. Procesos de sanitización, desinsectación y control de plagas en general. Atención, 24 horas. Llámenos al 96-919-2938 en Santiago y al 3-2-269-4029 en la Ginta Región. Out Insect Ecology por un ambiente sano. Cuidamos el planeta. ¿Te gusta disfrutar de la naturaleza? Vivir nuevas experiencias al aire libre con tu pareja o familia y arse lugares únicos. Somos Minga Camper, amantes de las salidas al aire libre y tenemos la solución para hacer de tus viajes una experiencia inolvidable. Ofrecemos modelos de carpas que van sobre el techo de tu vehículo. Fácil de armar en solo 5 minutos, resistente a la lluvia y viento. Podrás disfrutar de su techo panorámico con su apertura interior y disponer una vista privilegiada desde un lago, la nieve, bosque o campo. Atrévete a ser uno más de los que amamos la naturaleza y elige el lugar donde quieras estar. Esto es Minga Camper. Hola, soy Miriam Quijón, directora ejecutiva y productora general de Eventos Quijón. Les invito a conocer mi hermoso centro de eventos ubicado en la comuna de Lampa, sector norte de Santiago. Matrimonios, graduaciones, aniversarios, bautizos y eventos corporativos. Cumpleaños para quinceañeras con todo el clamor que Eventos Quijón produce. Contamos con piscina, gran quincho, patio para ceremonias especiales, sector parque, terrazas, amplio estacionamiento. Les dejo invitados a conocernos a través de nuestro sitio web www.eventosquijón.cl y redes sociales arroba eventosquijón. Que Dios les bendiga. ¿Viajas a Miami? Arrienda tu auto con nosotros. Somos el primer rentacar chileno en Miami. Reserva y paga en Chile. No usas tu cupo en dólares. Atención, 100% O'Carroll. Solo llegas a retirar al aeropuerto. Sin filas, sin costos, sorpresa. Más cómodo, más rápido, más seguro. Viaja tranquilo. Autos y surf. Van familiares y autos deportivos. O'Carroll Rent-A-Car. Chile, Argentina, Perú, España y ahora en Miami. Teléfono 569-3448-5163. www.o'Carroll.com WellPlus Chile, laboratorio de nutrición celular de la más alta calidad, tecnología de vanguardia que permite maximizar la biodisponibilidad y bioacumulación de los nutrientes. Pioneros en nutrición cerebral y tecnología liposomal, fosfolípidos de omega-3, magnesios cerebrales, astaxantina, vitamina C y efectivas formulaciones para la salud de tu organismo. Moléculas patentadas te aseguran la máxima eficacia y calidad. Elige innovación, elige calidad, elige el original, elige WellPlus, expertos en nutrición celular. Encuéntralos en www.wellplus.cl celular 9-344-36-865. Volvemos, estamos en el Caracara, siempre domingo, 23 horas de estreno, estamos en YouTube, estamos toda la semana en distintos horarios, viernes a domingo, lunes a jueves, etc. Siempre a su disposición con personas, personalidades interesantes, distintos, curiosos, que nos enseñan, que nos recrean, que nos entusiasman. Estamos con don Matías Schomburg, representante de SAIS en Chile y don Claudio Rojas Fritz, representante, gran empresario, el hombre del riego en Chile con Arte Verde. Claudio, ¿cómo podrías sintetizar el mundo del riego? Te quiero preguntar una brutalidad. ¿Se economiza más agua con la manguerita, planta por planta, arbolito por arbolito, con el tarrito o con un riego bien instalado? Indudablemente con un riego bien instalado, bien diseñado. ¿Y cuánto debería, te estoy diciendo las preguntas obvias, ¿cuánto tiene que durar el riego? Ya, ¿partió el riego automático? Ok, ¿cuánto? ¿3 minutos, 8 minutos? ¿Cómo es la cuestión? ¿Y día por medio, cada 3 días, cada 5 días? Hay que hacer un estudio de tu terreno y de tu jardín para saber cuánto hay que regar, cuándo hay que regar y por qué hay que regar. ¿Y por qué hay que regar? Por lo tanto, el riego automático se divide por sectores. Puede ser que en tu casa el sector del pasto lo reguemos cada 2 días. ¿Y en qué época del año? No todo el año. No, no todo el año. No, obvio. Eso se hace con el estudio del terreno. Con el estudio del terreno y el estudio del clima. Sí, el microclima, el diseño, ¿cuál es el microclima? ¿Qué es lo que tiene alrededor? Tienes mucho concreto, tus murallas medianeras con tus vecinos son de concreto. Tienes árboles, si tienes árboles evidentemente el microclima es mucho más fresco, no tiene necesidad de regar todos los días. Y todo se hace a través de un estudio del terreno. Saber cómo está el terreno, qué es lo que tiene compuesto. ¿Cuál es el pasto que tú recomiendas en tu empresa en Arte Verde? ¿Cuáles son los árboles que uno puede plantar y los árboles que en el jardín, en la parcela, comillas de agrado, no debe plantar jamás porque es un desastre? Va a depender del clima, donde estemos. El pasto que es... Curacabí. Curacabí podría ser un San Carlos de Aboquinto, que es una semilla que se desarrolló acá en Chile. Se llama San Carlos de Aboquinto. Se llama San Carlos de Aboquinto que funciona muy bien en la comuna o en el sector de San Carlos de Aboquinto como una de las condes o en el sector de Curacabí. Porque hay pastos que se ponen amarillos por el frío, se secan, se mueren. Se mueren. La chépica, ¿no? La chépica, pero la chépica es una maleza prácticamente. La chépica es lo más resistente. Lo más resistente. Las raíces van no sé cuántos, 20 metros abajo. Pero eso es porque buscan el agua. Sí. La chépica busca el agua y todas las especias buscan el agua. Por lo tanto, en un riego tanto de jardín como de agricultura se necesita hacer el estudio del terreno. Se necesita hacer el estudio del microclima. Se necesita saber qué componentes necesita el terreno para poder tener un riego automático óptimo. Y todo eso nosotros en la escuela de riego automático tenemos cursos en relación a eso. La escuela de riego automático que tú presides es para todo Chile, para cualquier chileno, cualquier especialidad, con cualquier inquietud. Con cualquier inquietud. Gracias a Dios hemos tenido alumnos desde Uruguay, México, Argentina. Mira. Chilenos mucho. Sí. Súper transversal también. Claudio, y cuando, mientras más terrible es la sequía, mejor te va. Porque más necesidad hay de optimizar el riego. Digo yo. No, no estoy millonario. No, pero, 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 hay más demanda de saber cómo diablos regarlo con la poca agua que hay o no. Lo que sucede es que hoy día tanto en la agricultura como en los jardines está el tema de poner especies verdes que sean resistentes al agua o que necesiten poco, perdón, resistentes al calor en este caso. Que se viene feroz. Y que se viene muy mal. 50 grados no se de dónde hace pocas horas. Roma. Dios mío. Y eso es el reflejo que vamos a tener nosotros en un par de meses más acá en Chile. Y por otro lado, cuando llueve y ha llovido curiosamente bastante en las últimas semanas, bueno, hay más hierba, más hierba verde en el verano pero después se seca y eso provoca incendios. O sea, combustible. Combustible. Lo que sucede es que está bien que llueva pero es imposible que el terreno soporte 500, 600 milímetros de agua caída en 24 horas o en 48 horas. Eso es imposible. Pero fíjate que si nuestros terrenos agrícolas hubiesen estado mejor preparados, ¿verdad? Con esta economía circular que nosotros hemos estado conversando, la tierra hubiese estado más abierta, hubiese estado más dispuesta a recibir esa tierra. Más esponja. Más esponja. Por lo tanto, se nos hubiesen llenado las napas subterráneas de agua y nos hubiese quedado algo de catástrofe que quedó... Porque ¿cómo es posible, Claudio y Matías, que en Curacabí hace 10 años el agua estaba a 5 metros y ahora está a 200 metros, 75, 100 metros de profundidad en un pozo? O sea, no hay agua. No hay agua. Porque ¿quién puede hacer un pozo de 100 metros? Vale una fortuna. O sea, vale muchísimo dinero. Por lo tanto, hoy día, con la escasez del agua, ¿verdad? Hoy día se han desarrollado productos puntualmente para regar una especie y que riegue la radiculación de esa especie. Otro producto que riega a lo mejor un metro cuadrado pero que tenga, abarque mayor cantidad de metros. Con la misma cantidad de agua puedo regar mayor cantidad de metros. Claro, claro. Y tengo un ahorro. Y los ahorros llegan, depende del terreno, llegan hasta un 60, 65% real de agua. El equipamiento, antes de seguir la conversa con Matías, ¿el equipamiento es de qué país? ¿Son estadounidenses? ¿Son ingleses? ¿Son holandeses? ¿Tú importas equipamiento de dónde? A ver, lo que sucede es que hoy día la fábrica del planeta es china. Sí, claro. Todo es chino. Lo que sucede es que tenemos fabricación A, B, C, D. Todo es chino. Todo es chino. Hay muy pocas fábricas que hoy día fabrican algo puntual en Canadá o en Estados Unidos o en Australia. Y probablemente es mucho más caro. Y es mucho más caro. Entonces yo recomiendo comprar el producto que viene de China pero con una especificación Y eso tú lo guías. Tú lo guías. O hay marcas, perdona que te interrumpa, o hay marcas que fabrican, que producen en China, que históricamente han producido en distintas partes del mundo que hoy día están produciendo en China. Hoy día están produciendo en China. Básicamente tienes el respaldo de la marca. Claro. Pero ahí lo que hacen es sacar una certificación que te lo dan en Estados Unidos y el producto viene, o sea, yo sé cuando salió de fábrica, quién lo hizo, en qué horario y para dónde va, de dónde viene. Entonces yo puedo saber que el equipo viene con un código barra donde me identifica. Claro. Hoy día apunta eso. Claro. Pero el gran problema que tenemos hoy día es que todos los productos son buenos, en general todos los productos, pero es la dureza del agua. Nosotros tenemos una gran... La cordillera aquí. La cordillera al lado. Entonces el agua... Nos alimentamos con aguas cordilleranas. Entonces la dureza del agua hace que todos los productos tengan una mayor o menor... Sea sinuoso, por llamarlo de alguna forma, ¿verdad? La vida útil de los productos... La vida útil del producto puede ser mayor o menor, depende del fabricante y depende de dónde venga. Es por ahí. Y me imagino que en tu servicio... Matías, tú dijiste recién un concepto, mientras los comerciales, qué sé yo, muy interesante. Promesa, hablaste de promesa, dijiste un concepto que tiene que ver con la visión. Ah, no. Lo que hablábamos respecto de la visión. La visión en el sentido más puro de la palabra, si nos ponemos filosóficos, la visión es la capacidad de situarte más allá. Claro. Básicamente. Y la visión lo logras... La visión es para la vida entera, desde que uno nace hasta los 100 años. Totalmente. Y tener una buena visión sobre un negocio, tener una buena visión sobre lo que tú quieres para tu familia, en cualquier aspecto de la vida, es muy importante tener una buena visión. Y la visión es la claridad, básicamente. Y lo que vincula eso con el negocio de la óptica, claramente, los ojos te dan la visión, pero es interesante también acotar... Tú sabías que la visión no son los ojos, los ojos son los lentes de la visión. La visión realmente se produce en el cerebro, atrás. El nervio óptico transmite desde los ojos hasta el cerebro, la visión. Entonces, la visión se formula en el cerebro. Nosotros lo que hacemos es entregar las mejores herramientas para que tus ojos, a través del deterioro o por enfermedades o por fallas congénitas que tú puedas traer, logres tener esa visión que tú necesitas. Matías, ¿y en tanto cuánto uno usa pésimos anteojos como estos, en esa medida, deteriora más temprano la visión que uno tiene? Yo soy muy amigo de la visita anual al oftalmólogo. Tener tu buen oftalmólogo, el que te dé confianza, con quién trabajar, porque, mira, hoy día estamos desgraciadamente en un momento en el cual muchas ópticas están dando recetas. Y el equipamiento con que te dan recetas puede ser muy bueno, mediocre o malo. ¿Ya? No tenemos cómo saberlo, no tenemos un estándar. Yo sé que a lo mejor hay muy buenos tecnólogos médicos que hacen muy buena refracción en óptica, pero hay que ver el grado, no está estandarizado, no está regulado eso. Entonces yo normalmente lo que hago es decir, hágase una revisión en la óptica. Muchas veces no vemos bien, nos podemos recetar anteojos porque básicamente la refracción básica que se te hace en óptica es lea aquí, vea la letra aquí, etc. Pero no te hacen la cantidad de exámenes para saber cómo está tu nervio óptico. Qué interesante lo que tú acabas de decir porque a mí me recuerda un tiempo atrás en la zona de la escuela que yo viajé y dije, pucha, los lentes, no me alcanzaste los lentes. Me llevé la receta desde acá al extranjero. Sí, y te lo hicieron afuera, ¿no? No. 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 Porque no había un profesional del área, verdad, me refiero al área donde estaba, de pasarme el problema. No, me dijo, usted viene con una tarjeta, con una receta de Chile. Sí, no, tiene que ser de acá calificado. ¿Y en qué país? ¿Dónde fue usted? En Brasil fue. En Brasil. Sí. Como decía, un futbolista en un país brasileño. En un país brasileño. Oye, chiquillo, pues mira la pausa rápidamente, estamos en el cara a cara, volvemos de inmediato. No se muevan. Compreoro.com presenta su nueva línea de lingotes de oro puro de 24 quilates, de cuarto de onza y media onza. Cada uno de ellos cuenta con una validación de la pureza metálica por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Revisa en nuestro sitio web las otras oportunidades de inversión disponibles entre lingotes de oro, plata y también monedas de inversión. Contáctanos al teléfono 569-2120-2798 y en compreoro.com Contrólate nivel de grasa sin pastillas mágicas, inyecciones o cirugías. En Nutrihuapá hemos diseñado un programa e-mail de una sesión de 6 horas único en Latinoamérica que revoluciona la nutrición en Chile para obtener resultados efectivos y personalizados. Este consiste en un diagnóstico completo de tu composición corporal mediante tecnología avanzada y un acompañamiento a distancia, el cual permitirá obtener resultados desde los 30 días y seguir perdiendo grasa hasta por 6 meses. Con Nutrihuapá cuidarás tu salud de forma segura y sin efecto rebote. ¡Súmate! Y comienza a vivir el efecto Nutrihuapá. A solo 4 horas al sur de la ciudad de Santiago se encuentra Puramar, hotel boutique que los invita a disfrutar de un momento único a orillas de sus playas maulinas. Rodeado por la pureza y majestuosidad de sus paisajes, Hotel Puramar es el lugar perfecto para vivir el nuevo lujo. Tranquilidad, seguridad, exclusividad. Ven y disfruta esta experiencia de alto estándar en un hermoso rincón al sur de Chile. ¡Gracias! 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 Amigas y amigos, Ocarol Rentacar a su servicio. 25 años de experiencia. Somos especialistas en el manejo de flotas menores a 50 unidades. Atención, 100% personalizada. Y esto no es solo una frase, sino nuestro espíritu. Te atenderá un ejecutivo exclusivo para todas tus necesidades relacionadas al arriendo. Así te evitamos pérdidas de tiempo explicando lo que necesitas a las diferentes áreas. Nuestra misión es que seas parte de nuestros clientes, no solo un proveedor de vehículos. Confíanos tu flota y preocúpate de tu negocio. Ofrecemos una gran variedad de vehículos y maquinaria según las necesidades de cada cliente o empresa. Tenemos el mejor renting y leasing operativo del mercado. Rápido y flexible. Elige tu modelo y nosotros te lo entregamos. Somos el único Rentacar chileno con oficinas propias en Argentina, Perú, España, Miami, Estados Unidos y en Chile. Desde Iquique a Puerto Montt o carro Rentacar. Siempre a tu disposición. ¿Sabes quiénes somos? Somos la empresa que buscan las empresas, las pequeñas, las medianas y también las grandes. Porque para cada una de ellas tenemos un plan a su medida que automatiza la gestión de tu negocio y que ordena toda su administración para que la veas incluso desde tu propio smartphone. Somos más que un ERP. Somos el sistema de gestión contable, administrativo y financiero más poderoso de Chile. Somos CAME ERP. Solicita tu demo en comercial arroba came.cl o visita came.cl. Proteja su hogar o empresa con los mejores. Líderes con más de dos décadas de experiencia en el mercado nacional. No más termitas, palomas y roedores. Procesos de sanitización, desinsectación y control de plagas en general. Atención, 24 horas. Llámenos al 96-919-2938 en Santiago y al 32-269-4029 en la Ginta Región. Out Insect Ecology por un ambiente sano. Cuidamos el planeta. Y volvemos, estamos en el Caracara. Los últimos minutos con don Claudio Rojas Fritz, el hombre del riego en Chile y don Matías, yo siempre veo mi apunte aquí, Schomburg, las cosas por su nombre como corresponde el hombre de SAIS en Chile y en Latinoamérica. ¿En Latinoamérica está SAIS? Sí, sí. Mira, desgraciadamente es un mercado que SAIS no afianzó, pero como me dijo a mí un alto ejecutivo de SAIS, me dijo Matías, desarrollenlo en Chile porque Chile es demasiado pequeño para que nosotros vengamos. En otros países está SAIS como una delegación local. O sea, en Brasil, por ejemplo. En Brasil está SAIS, tienen fábrica ellos. Claro, claro. Y está en muchas regiones. Está en todo Brasil, tiene una cobertura. De hecho, Brasil es el país donde hay más SAIS Vision Centers en el mundo, más que en Alemania incluso, por volumen de población, por la importancia estratégica. Y además que los empresarios alemanes en Brasil les va muy bien. Ellos han desarrollado muy bien el negocio allá y la verdad es que están en Brasil muy fuertes. Me dijo, Chile es un país demasiado importante para no estar, pero demasiado pequeño para que traigamos nosotros toda la empresa. Claro, claro. Desarrollen el negocio en Chile. Claro. Y eso es un poco lo que estamos haciendo. Matías, es una pregunta un poco ingrata puede ser, pero para muchos de nuestros espectadores que es televidente que nos están viendo en Arica, en San Felipe, en Puerto Montt, en Puerto Varas, Valdivia, Recepción, Talca, qué sé yo, ¿tienen que venir a Santiago a tu estupenda tienda en el Alto Las Condes para resolver el tema con SAIS o funciona internet y puede aproximarse con las recetas? Mira, las dos cosas sí. Sí, sí. Por una parte, hoy día, el SAIS Vision Center de Alto Las Condes tiene poco más de un año. Es el primero de Chile. Pretendemos cubrir el territorio nacional. En las regiones más importantes. No por la masividad que existe en las cadenas ópticas probablemente, pero sí vamos a cubrir Chile, ese está el proyecto en cartera y de hecho tenemos una apertura en regiones que no puedo anticipar nada dentro de este año. Pero está dentro de, está dentro del proyecto. Está dentro del proyecto, Expansión Nacional a nivel de todo Chile y por otro lado también pueden acercarse a nosotros a través de las redes sociales SAIS www.saise SAIS se escribe Z-E-I-S-S Vision Center punto CL a través de ahí están todos nuestros datos. Para iniciar la relación o la comunicación. Si tienen su receta médica, si quieren saber más de un producto, estamos en redes sociales, contestamos. Somos muy buenos para dialogar con la gente. Matías, ¿qué porcentaje de los chilenos comunes y corrientes nosotros tenemos deficiencias en la vista, en la visión? ¿Qué porcentaje será? Qué interesante. Nosotros estamos dentro del ratio internacional. Básicamente hay lugares, por ejemplo, tú sabías que en Asia, por ejemplo, la prevalencia de la miopía es altísima, los ojos rasgados tienden a generar más miopía, entonces ellos tienen cosas que se disparan. Pero nosotros estamos aproximadamente entre el 10 y el 15%. Tú sabes que son números bien medidos, digamos, no es una cifra exacta. Entre el 10 y el 15% de la gente necesita, tiene algún tipo de necesidad visual que corregir. ¿Y ese porcentaje ha aumentado en el último tiempo, en los últimos años? ¿Por qué el celular, por qué el computador, 10 horas sentado frente al computador? Excelente pregunta, porque... ¿Se desgastan los ojos? Nosotros, toda la óptica, toda la mecánica de lo que nosotros usamos los ojos está, viene siendo adaptativa a lo que venía, a lo que ha sido la evolución del ser humano. Usamos los ojos para cazar animales, usábamos los ojos para la agricultura, usábamos los ojos para todo tipo de necesidades, luego vino la lectura, la invención de la imprenta, la masificación de los libros, y usábamos los ojos y nos quedábamos cortos de vistas para ir al diario. Por eso los primeros lentes multifocales tenían la función de que te permitían ver bien el diario y mirar de lejos. Pero hoy día vivimos una vía inmensamente dinámica. Tú sabes que la generación que más ha crecido en el uso de gadgets digitales como el celular, teléfonos inteligentes, son la gente mayores de 55. Los otros ya vienen con esto incorporado, pero hoy día la generación explosiva que está adaptando tecnologías nuevas es la generación de sobre 55. Entonces, eso es un tremendo desafío para la industria óptica, tremendo desafío para los ojos, pero para la industria óptica. Hoy día tenemos que desarrollar productos para la edición dinámica que hoy día nos exige. Hoy día no tengamos una conversación si estamos en un café frente a frente. No tenemos una conversación que dejamos el celular al lado. No solo en el celular, tenemos que mirar el celular, miramos allá, estoy mirando acá los ojos, estoy leyendo algo acá. Entonces, los anteojos hoy día tienen que cumplir con ese estándar. Ese estándar es lo que hoy día la tecnología óptica apunta. Correcto. Claudio, tus alumnos, tus alumnos en tu Universidad del Riego, Arte Verde y todo aquello, ¿cuál es la malla? ¿Qué estudian? ¿Cómo los preparas con tu equipo? A ver, la Escuela de Riego Automático trabajan evidentemente forestales, agrónomos, en mi caso que yo los dirijo, ¿verdad? Y tenemos cursos online por los cuales, por eso puedo tener alumnos, como les decía, de México, Uruguay, Argentina. Perdona, ¿y las consultas que ellos te hacen de México, Uruguay, Argentina, son más o menos las mismas que en Chile porque la sequía es global o son muy distintas? Es prácticamente lo mismo por algo muy básico. Las floras, los árboles, las plantas son prácticamente iguales en todos los lugares del planeta. Los requerimientos de aguas van a cambiar de acuerdo a lo que es el terreno. A ver, un ejemplo, la Bugambilia es origen brasileño pero está en prácticamente toda Latinoamérica llega hasta México y se encuentran las calas, los damascos, los cítricos, pero va a depender del tema climático cuál va a ser el desarrollo. Es el clima el que hace la diferencia. Es el clima el que hace la diferencia. Qué notable. Y además el calentamiento es global. El calentamiento es global. Absolutamente. ¿Te ha cambiado mucho? ¿Ha cambiado mucho tu filosofía de riego y la solucionática de riego en los últimos años en atención a que yo hablo del cambio climático y ya cambió? ¿El cambio climático se vino con todo encima? Sí, de hecho nosotros modificamos las clases presenciales porque también tenemos un laboratorio instalado acá en Chile de 700 metros cuadrados es único único laboratorio en Latinoamérica donde tenemos un campo de acción donde la gente puede ensayar, ver, practicar, instalar un riego automático donde hay pozos, hay bombas, la gente ingresa por tres días a ese laboratorio es como entrar a un hotel la gente toma desayuno con nosotros, almuerza es un all inclusive y hemos tenido que ir cambiando también hacia donde nos direccionamos porque no solamente tenemos cursos de riego automático presenciales online, hoy día tenemos cursos de corredores biológicos, cómo generar todo esto de hacer este 360 que se llama, ¿verdad? la economía la economía circular, una agricultura circular y eso lo enseñamos, tenemos profesores que son agrónomos, tenemos profesores que son ingenieros forestales, ingenieros agrícolas que enseñan esto también, cómo armar un par de metros cuadrados libre de lo que hablábamos antes, de químicos. Claro, Claudio Rojas Fritz, ¿eres el único en Chile que tiene esta universidad del riego? ¿eres el único? ¿tienes competidores o estás corriendo solo? Hay competidores, la verdad las cosas es que hay competidores, hay dos o tres instituciones más que se dedican como escuela o como instituto de paisajismo, ¿verdad? Pero con la fuerza las gana y para donde lo estamos orientando yo creo que somos los únicos. Repite tus redes, ya se nos va el tiempo, repite tus redes. Escuela de riegoautomático.cl riegoautomático.cl arteverde.cl claudiorrojas fritz.cl en todas las redes sociales. En todas las redes sociales. Oye, les quiero agradecer enormemente vuestra presencia, Claudio Rojas Fritz y don Matías Schoenburg, representantes de SAIS en Chile, vuestra presencia, sus argumentos, su tiempo, su energía y tengo regalos para ustedes, el primero de ellos, un obsequio, claro, Omega Plus, un obsequio de Wall Plus, laboratorio pionero en nutrición cerebral, Omega Plus DHA Premium con fosfolípidos, claro, de Omega 3. las mejores cecinas de Chile, premiadas en todos los puntos de venta, premiadas en los cinco continentes, a precio justo para la gran familia chilena. Cecinas Chillán, variadas, exquisitas, con toda la tecnología, una empresa con casi un siglo de tradición y calidad. Cecinas Chillán. Quiero agradecerle mucho vuestra presencia, que le siga yendo cada día mejor y mejor y mejor, Claudio Matías, siempre a disposición, vuestra casa, el Caracara, con ustedes, próximo domingo, como siempre, estreno 23 horas. Arriba los corazones, y usted sabe, la televisión distinta está aquí. Gracias. Gracias.